En el cuerpo y la sangre del Señor Se convierte ahora en pan divino de amor En el cuerpo y la sangre del Señor Padre lleno de amor Que otorgas paz a los que te aman Y en ningún lugar estás lejos de los que te buscan Derrama tu misericordia y auxilio Sobre nuestras familias Y sobre todos nosotros, hijos tuyos Que peregrinamos hacia la casa del Padre Hogar de nuestra unión eterna Y concédenos Que por mediación de Nuestra Señora Santa María de Guadalupe Que es la madre de todas las familias mexicanas Vayamos en pos de ti, Señor Jesucristo Señor, al instituir la Sagrada Eucaristía Lo hiciste por amor a las familias de todos los hombres Para manifestar tu poder y tu gloria El poder de transformar tu cuerpo en pan Y tu sangre en vino El pan que nos nutre espiritualmente Pues tenemos la pobreza De que quien lo coma No tiene jamás hambre Pues tú eres pan vivo Que ha bajado del cielo El pan verdadero El pan único en especie Porque en cada Eucaristía Te haces presente Se representa tu sacrificio en la cruz Y de una vez y para siempre Se perpetúa tu recuerdo a través de los siglos Y se aplica al futuro Y el sacrificio de la cruz Y el sacrificio de la Eucaristía Son único sacrificio Ya que tanto el uno como el otro Cristo es único sacerdote Que ofrece el sacrificio Y es víctima a la vez Escuchemos atentos La palabra de Dios De pie por favor Lectura tomada del Santo Evangelio Según San Marcos 3.31.35 Entonces llegaron su madre y sus hermanos Se quedaron fuera y lo mandaron a llamar Como era mucha la gente sentada en torno a Jesús Le transmitieron este recado Tu madre, tus hermanos Y tus hermanas están fuera Y preguntan por ti Él les contestó ¿Quiénes son mi madre y mis hermanos? Y mirando a los que estaban sentados a su alrededor Dijo Estos son mi madre y mis hermanos Porque todo el que hace la voluntad de Dios Es hermano mío y hermana mía Y madre Palabra de Dios Papito Dios, buenas tardes Aquí estamos ante ti Padre Santísimo Pocas palabras tenemos que darte Pues tú conoces nuestro corazón Sabes qué es lo que habita en él Sabes qué es lo que nos preocupa Sabes qué es lo que nos alegra Pero en este día maravilloso que tú nos has regalado Queremos Padre Santo Hablar un poco de la palabra que en este momento nos acaban de compartir ¿Quiénes son mis padres? ¿Quiénes son mis hermanos? Dice Jesús Cuando le dicen Está tu madre y tus hermanos allá afuera Muchas veces nosotros Desconocemos A todos aquellos que son nuestros hermanos No solamente hermanos de sangre Sino hermanos espirituales En esta ocasión San Marcos nos habla Que Jesús estaba dando una enseñanza dentro de un domicilio Estaba dando Una cátedra Y le llaman que afuera está su madre y sus hermanos Es María María y sus primos Muchas ocasiones los hermanos separados Utilizan esta cita bíblica Para aquel que no conoce la palabra Nos confundan Distorsionen Pero si nos vamos históricamente Y a veces hasta nuestros días Muchas de las familias vivían juntas Entonces todos eran hermanos María solamente tuvo un solo hijo Que es Jesús Y sus hermanos se refería a sus primos Ahora nos vamos un poco más allá Esos hermanos de los que habla Jesús Somos cada uno de nosotros Esa madre de la que habla Jesús Es la madre de todos Que es María Nosotros tenemos que aprender A escuchar el mensaje que Cristo tiene Para cada uno de nosotros Y compartirlo Yo en lo personal me siento orgullosa De pertenecer a la comunidad de evangelización Porque esta no tendría que ser una comunidad Porque evangelizar El dar a conocer la palabra de Dios Es un compromiso Una obligación de todos los bautizados Porque es a lo que nos llama Jesús mismo Cuando le dice a los primeros apóstoles Vayan por todo el mundo Y prediquen el evangelio ¿Quién es el evangelio? Es Jesús mismo El dar a conocer la palabra de Dios Hablar de Jesús Es dar a conocer el evangelio Pero no solamente con nuestras palabras Sino con nuestro testimonio Porque el testimonio es mucho más valioso No lo decía el evangelio Del día domingo Hagan lo que ellos les dicen Más no lo que ellos hacen Aquella persona que está bautizada Tiene el compromiso de evangelizar La obligación de dar a conocer al Señor Pero, oh, tristeza Muchas veces no conocemos al Señor A veces desconocemos la palabra ¿Y qué vamos a compartir? Si somos ignorantes Ante esa palabra que el Señor nos da Por eso en cada Eucaristía En cada liturgia de la palabra Tenemos que aprender a rescatar El verdadero mensaje que tiene Dios Para ti, hermano Para cada uno de ustedes Y cuando tú salgas De la casa del Señor Que es este templo Que es esta parroquia Dar testimonio de Él ¿Cómo? Con tu proceder Con tu actuar A una persona A tu lado En este año que llevamos De pandemia Yo creo que a todos Nos ha pegado muy fuerte Nos ha tomado mal parados Decía nuestro sacerdote Estamos en una crisis cultural Sí, así es Pero aquí Se ha partido en dos Aquellos que toman de pretexto Que no pueden venir a misa Por la pandemia Y cómodamente van a todos lados Menos a la iglesia Y aquellos a los que En verdad La fe Nos ha mantenido en pie Nuestra fe Es la que debe de prevalecer Nuestra fe Es la que nos debe mantener Y la que nos debe hacer crecer Como hijos de Dios Como hermanos de Jesús Como lo que nos dice En esta ocasión La palabra ¿Quién es mi madre? ¿Quiénes son mis hermanos? Aquellos que hacen La voluntad de mi padre En lo personal Yo los quiero invitar Hermanos A que En este año maravilloso Que Nos está Nos está permitiendo vivir El santo evangelio Nuestro señor Que cambiemos Que estos días Sean diferentes A todos los que hemos Vivido anteriormente Porque el señor Nos ha dado la oportunidad De estar aquí Que alcancemos A comprender y a entender Que es un milagro El estar aquí Es un milagro De cada uno Presentes ante el señor Porque muchos De nuestros hermanos Ya no están Y que tristemente No comprendieron La palabra De evangelizar El evangelizar Es no solamente Que tú te pongas Una camiseta Significa que tú Des a conocer Al señor El plan de Dios Que es un plan De salvación Para cada uno De nosotros Y que si A nosotros Nos llamó El compromiso Y el trabajo Que tenemos Es enorme No únicamente De venir Y cantar aquí Bonito Y estar aquí Metidos en la iglesia No ese es el trabajo Que Dios quiere El trabajo Está con todos Aquellos que sufren Con todos Aquellos que lloran Con aquellos Que están Extraviados Pero a veces Nuestras propias Palabras No van a ir A convencerlos Sino nuestro Testimonio El testimonio Y la oración Por cada uno De esos hermanos Pero principalmente Por cada uno De nosotros Porque si nosotros Estamos bien Vamos a poder Compartir Pero si yo estoy mal ¿Qué voy a dar? Voy a ser piedra De tropiezo Para otro Al contrario Este año Que el Señor Nos permitió Estar aquí Agradecerlo Y comprometernos Señor Voy a trabajar más Señor Voy a estar Más presente Con todos Esos que me necesitan Porque a veces Solamente Queremos estar Con los que Me caen bien Con los que Me van a hacer Un favor Con los que Me van a dar algo Y no es lo que Tú quieres Padre Santo Tú quieres Que nosotros Demos testimonio Sobre todo En esta cuaresma Que igualmente Es diferente A todas las Que hemos vivido Que tu Señor Cambie nuestro corazón Que tu Señor Cambie nuestro pensamiento Que nuestra conversión Sea firme Que nuestra conversión Sea cierta Y que no nada más Te alabemos Con los labios Sino que nuestro cambio Sea desde dentro Señor Que tú nos transformes Para poder dar testimonio De ti En todo lugar Donde nosotros Nos paremos En todo lugar En todas las actividades Que realicemos En el hogar En la iglesia En la calle En el trabajo En todos los lugares Señor Y que nos estemos Estamos preparando Constantemente Para poder anunciarte Para poder proclamarte Porque si no me preparo ¿Qué voy a hablar de ti? ¿Cómo te voy a defender? ¿Cómo voy a defender A tu madre? Cuando llega Algún hermano Separado Y me dice ¿Ves? ¿Ves cómo la virgen? ¿Cuál virgen? Si tuvo muchos hijos Y nosotros Si no sabemos Defender a tu madre Señor Nos vamos a quedar callados O lo peor Nos vamos a cambiar De religión Porque vamos a decir Si es cierto Si lo dice la palabra Me han tenido engañado ¿Quién te ha tenido Engañado hermano? Si ni siquiera Te preocupas Por leer la palabra Por estudiar Por prepararte ¿Quién te va a engañar Si no tú mismo? Hacer oración Por todos esos bautizados Que se han alejado De nuestra iglesia Por su ignorancia Por su mediocridad Por no querer prepararse Por no querer conocerte Señor Este día Y en esta hora En este momento Te queremos pedir Por la conversión De todos aquellos Que se han ido De tu iglesia Que regresen Señor Y que todas esas horas Que dedican Allá en otras sectas Vengan y las ofrezcan A ti Padre Santo Y entonces Si ellos van a hacer Un testimonio vivo De ti Padre Santo Bendito y alabado seas Glorificado seas Señor Jesús En esta tarde Te queremos pedir Que nos asistas Con tu Santo Espíritu A cada uno De los que estamos Aquí presentes Que bendigas A nuestras familias Y que el día Que tengamos La oportunidad De hablar Hablemos Que nuestros testimonios Sea el que nos Recomienda Que las palabras Que las palabras Que digamos Señor Sean breves Pero concisas Que no sean Huecas Que cada uno Del que esté presente Se lleve un mensaje Padre Santo Pero sobre todo Que tu Santo Espíritu Nos ayude A hacerlo vida A vivirlo dignamente Como tú lo mereces Y que nosotros Nos transformemos Padre Santísimo Y que seamos Dóciles a ti Bendito y alabado seas Glorificado seas Tan cerca de mí Tan cerca de mí Que hasta me puedo tocar Jesús está aquí Tan cerca de mí Tan cerca de mí Que hasta le puedo tocar Jesús está aquí Míralo a tu lado Por la calle Caminando entre la multitud Muchos ciegos van Sin querer lo ven Llenos de ceguera espiritual Tan cerca de mí Tan cerca de mí Que hasta le puedo tocar Jesús está aquí Jesús está aquí Le hablaré muy quedo al oído Le contaré las cosas que hay en mí Y que sólo a él Le interesarán Él es más que único para mí Tan cerca de 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 mí Que hasta le puedo tocar Jesús está aquí No busques a Cristo en lo alto Ni le busques a Dios Ni le busques en la oscuridad Muy dentro de ti Muy dentro de ti En tu corazón Puedes adorar Puedes adorar A tu Señor Tan cerca de mí 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 Jesús está aquí Jesús está aquí Señor Jesús Hoy queremos consagrarte a nuestras familias Y sabemos que en toda familia Siempre hay una madre Y esa madre Es tu madre Madre tuya Y madre nuestra Por eso En este día Que estamos ante tu presencia Señor Y tú sales a nuestro encuentro Te pedimos Que así como le diste A tu hijo consentido La madre Ella esté también con nosotros Últimas palabras de Jesús Cerca de la cruz de Jesús Estaba su madre Con María La hermana de su madre Esposa de Cleofás Y María de Magdala Jesús Al ver a la madre Y junto a ella El discípulo Que más quería Dijo a la madre Mujer Ahí tienes a tu hijo Después dijo al discípulo Ahí tienes a tu madre Y desde aquel momento El discípulo Se la llevó a su casa Palabra de Dios Sí Señor Que difícil Que difícil A veces Es entender tu mensaje Pero cuando llega esa Entrega Cuando llega ese deseo De querer pertenecerte Padre mío Cuando tú aún en la cruz Con todo tu dolor Con todas las injurias Que te habían hecho Todavía tuviste Ese gran corazón Para dejarnos A tu bendita madre Y decir Ahí está la madre Ahí está la madre En la actualidad Padre ¿Cuántas ofensas recibe tu mamá? Porque no creen en ella Porque no quieren aceptar Que ella es dócil Que de ella aprendemos Que de ella Tenemos ese amor Padre mío Esas enseñanzas Esas enseñanzas Tan llenas De sabiduría Pero que no tenemos oídos Porque a veces Nos comportamos Como sordos Porque no queremos hacer Lo que tú dices Como en las bodas de Caná Cuando se terminó el vino Y dijo Y tú diciéndole Que no había llegado tu hora Pero ella Obediente a ti Dijo A los discípulos Hagan Lo que él les diga Aún así Padre mío Como ser humano Me cuesta entender Y hacer lo que tú digas A través de sus enseñanzas De tu bendita madre Con esa mirada Tan llena de Comprensión Tan llena de ternura Tan llena de amor Y que a pesar De ser tu mamá De ser una reina No le importó Tener tanto Tanta investidura Y fue a hacer un servicio A su prima Santa Isabel Que al recibirla Que al recibirla en su hogar Le dijo ¿Quién soy yo? Para que la madre De mi señor Me visite Y ahí está una muestra De docilidad Una muestra De su enseñanza Recibida de parte tuya Que no por ser la mamá Del rey de reyes No se doblegó No se doblegó Claro que se doblegó ¿Y por qué nosotros Los seres humanos No queremos doblegarnos Padre? Por esa soberbia Por ese deseo De querer ser mejor Que alguien No padre mío No padre mío En esta tarde Te doy gracias Porque nos tocas el corazón Porque nos das la oportunidad De estar contigo En esta Hora Para decirte lo que realmente pensamos Señor Me ha costado mucho Muchísimo Comprender tu palabra Tú me conoces Por esta soberbia Esta autosuficiencia Que a nadie va A nadie le agrada A mí ya no me agrada padre Sé que soy una persona pecadora Pero que ahora Tengo la oportunidad De decirte Dios mío Perdóname Dios mío Perdóname Dios mío Perdóname Por no ser tan sencilla Por no ser Una persona que abra mi mente a tu enseñanza Me ha costado mucho trabajo Señor Digerir Y transmitir tu mensaje Con esa sencillez Como la hizo tu mamá Porque solo una mujer humilde y sencilla Llega Llega a tener El contacto directo contigo Padre mío Pero te doy gracias Padre mío Porque de alguna manera Me tomas en cuenta Aún sin merecerlo Gracias padre Porque en esta tarde Y en la hora que te ofrezco mi oración A diario Tú sabes cuáles son mis súplicas Porque también la soberbia cansa Porque también El don de mando aquí en la tierra Cansa padre mío Cansa Quiero ser más sencilla Más dócil Más humilde Pero sobre todo padre Enséñame a ser más servicial Más padre Además De cerrar mi lengua Cuando no tenga que hablar padre mío Como ese santo Como ese santo Que le Pedían que dijera Los pecados De la reina Y dijo El secreto de confesión No lo puedo decir Y mandaron a buscarlo A matarlo A debollarlo Cuando vieron a ver su cuerpo Estaba corrupto Pero su lengua no Y eso es lo que me hace falta Padre mío Que mi lengua no hable cosas Que no tenga que decir padre Y estamos aquí Para alabarte Para bendecirte Señor Que me enseñe a callar Lo que tenga que callar Que me enseñe nada más Mi lengua a alabarte siempre Y que no se canse Yo te he pedido Te he suplicado Que en el último instante de vida Que me regales padre Sea para alabarte Sea para decirte gracias padre Porque me permitiste conocer La inmensidad de tu amor Porque me tomas en cuenta Como ahorita padre mío Que estoy diciéndote Bendito y alabado seas padre Gloria y honor a ti Señor Bendito seas 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 Amén. 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 Gracias mi Señor, porque eres mi libertador, y oyendo tu voz, tendré salvación. Gracias, Padre, por dejarnos a tu mamá, porque sabías de todo lo que nos hacía falta, Padre mío, de ese amor tan tierno, que nosotros a veces, por la flojera, o la soberbia, o tú nos conoces, Padre, no le ofrezcamos ese rosario, pero a diario nos está invitando a orar, a orar y a orar, porque ahí está nuestro consuelo, Padre mío, ahí está, orando, así como aquí dice en este canto, tu vida, al recordar que soy tan feliz orando, Padre mío, pero que no me atrape la miseria de afuera, que siga viviendo y orando, Padre, y gracias por darnos a tu madrecita. Gracias, Padre, por esa mujer tan bella, tan comprensiva, con esa mirada llena de ternura, que jamás encontré ningún otro ser, bendito y alabado seas, Padre mío, gloria y honor a ti, Señor Jesús, alabado seas. Buenas tardes, Señor amado, bendito y amoroso, misericordioso, nuevamente estamos aquí, postrados ante tus pies, para alabarte, para bendecirte, Señor, para que también escuchen nuestras súplicas, lo que traemos en el corazón, a lo mejor y muchas veces no lo podemos exponer, no lo podemos, no tenemos palabras para sacarlo, para sacarlo, pero tú nos conoces, Señor, tú tienes ese poder para saber qué es lo que estamos sintiendo, qué es lo que necesitamos. Hoy, hoy este día, nuestro párroco nos encargó, o nos hizo la encomienda, mejor dicho, de las familias, del matrimonio, y hoy, me tomo la libertad de leer un versículo, muy pequeño, es de Mateo, gloria a Dios. José y María vuelven a Nazaret, después de la muerte de Herodes, el ángel del Señor se apareció en sueños a José en Egipto. Le dijo, levántate y regresa con el niño y su madre a la tierra de Israel, porque ya han muerto los que querían matar al niño. José, pues, se levantó, tomó al niño y a su madre, y se vino a la tierra de Israel. Palabra de Dios. ¿Qué más muestras podemos tener, Señor? Si tenemos a la Sagrada Familia como meta, que nosotros los que estamos viviendo en matrimonio debemos de tener esa meta. ¿No los demostraste? No nomás tú, sino que también a José, a María, tu madre y nuestra madre. María, una persona espiritual en su totalidad. José, también es una una pieza muy importante, o mejor dicho, una persona muy importante para la Sagrada Familia, porque encabezaba todo eso, porque también los protegía, protegía a su hijo, protegía a su esposa. Tenía ese deber de protección. Y esta Sagrada Familia que tú, tú estabas con ellos, siempre nos has dicho, oren, y la Sagrada Familia oraba. Tenía también ese tiempo para escucharte, Señor, para dedicarte a esos momentos de intimidad, de plática. en esos momentos ellos te decían qué es lo que necesitaban, qué es lo que estaba sucediendo. Estaban en común unión contigo, Señor. Lejos de tener a Jesús ahí presente entre ellos, estaban en común unión con el Padre, con el Padre de todos nosotros, con el Padre Creador. Ellos estaban así. pero ahora en la actualidad hemos perdido todo esto, Señor, porque así lo hemos decidido nosotros, porque así nos está marcando el mundo, el mundo nos está comiendo, porque primero están nuestras fiestas, porque primero están nuestros juegos, nuestras reuniones, y si alcanza el tiempo pues estarás tú y eso si nos acordamos. Pero tú nunca te cansas el estarnos recordando cada momento, cada instante y siempre nos tiendes la mano. en esta actualidad en la que estamos viviendo con la enfermedad se está apagando la hoguera, el hogar. Esa hoguera que nada más es esposo y esposa, nadie más. esa hoguera vamos a permitir nosotros los que estamos aquí, los que estamos casados hacerle la invitación a Jesús para que sea ese calorcito que nos va a acoger, que nos va a transmitir ese calor para estar activos. La hoguera es de dos personas, esposo y esposa. La familia la familia es papá, mamá, hijos, hermanos, abuelos, pero principalmente es la hoguera. Primero hay que tener la hoguera encendida y de qué forma la vamos a tener encendida haciendo la oración, dándote gracias en todo momento. Hay muchas personas que ya partieron porque tú las llamaste a traer y esa hoguera ya se perdió la mitad en muchas familias. Mandaste a traer a papá o al esposo, a mamá que es la esposa, lo dejaste solo aparentemente o nos sentimos solos, pero es cuando no nos queremos dar cuenta que tú estás con nosotros. Es en esos momentos donde en realidad nos sentimos solos y buscamos ese calorcito, ese calor de padre. Que así como tú guiaste a la sagrada familia, ellos obedecieron, siempre nos invitas a ser obedientes, siempre nos invitas a ser mejores, a buscar esa perfección que eres tú. Muchas gracias porque permites gozar de tu misericordia y a los que mandaste llamar, Señor, perdónale sus pecados. La pena de sus pecados de ellos permite que descansen, permítelos a pasar a tu reino, Señor, para que te puedan alabar en forma particular, Señor, ten misericordia de mi mamá. Recibele en tu reino, Señor, para que pueda alabarte. Así como fue el último el último rosario que hicimos, terminó alabándote y no paró de alabarte, Señor. Y en forma particular de mi matrimonio, de mi esposa, tócanos el corazón, Señor, para que pueda comprender a mi esposa y ella me pueda comprender que esa hoguera siga encendida, que tú seas esa hoguera, que nos transmitas ese calor en la casa donde tú gobiernas. Hay muchas ocasiones que a lo mejor y hacemos una tormenta en un vaso de agua, pero nuestra soberbia, nuestro orgullo está primero al decir ¿y por qué voy a pedir perdón? ¿y por qué voy a decir discúlpame si no, yo no tuve la culpa, yo no lo hice? Pero no nos cuesta nada. No nos cuesta nada, Señor. Cuando nos tocas el corazón, es ese amor que tú nos transmites, ese amor que eres tú y esa iglesia pequeña que es papá, mamá y hijos. Ayúdanos a que esta iglesia pequeña, doméstica, esté firme, esté firme para las tribulaciones. Que en realidad podamos tener fe a ti, Señor. Que en realidad podamos creer en ti. De esa forma vamos a decir amarás a Dios sobre todas las cosas y te amaremos por el primer mandamiento, Señor. pero tócanos ese corazón, quédate en nuestro matrimonio, que tú seas el que nos guíe, que tú seas el que nos motive. Posteriormente nosotros cambiaremos de pensar, cambiaremos de actuar, demos un giro. muchas gracias, Señor, por estos momentos que los esperamos ansiosos año con año. Gracias, Padre Eterno, por esta familia que tenemos espiritual, que es la primera. Nuestro Padre eres tú, nuestra madre María, tu madre, y mis hermanos que están aquí. Es mi primer familia espiritual a quien yo puedo y debo de acudir después mi familia de sangre biológica, pero primero está mi familia espiritual. Gracias por la esposa que me mandaste, por el hijo que me mandaste también, nada más te pido un favor, ayúdame a saber guiar esta familia. Que no permitas que nos podamos desviar, no lo permitas, Señor. Y esta situación en la que vivimos nos estamos alejando, eso es, si estamos aquí es porque queremos y si nos alejamos también es porque queremos, Señor. Muchas gracias Padre Eterno. Gracias por el Padre Tino también, muchas gracias. gracias a mi esposa también, a mi niño, bendito y alabado seas Señor, honor y gloria a ti. Muchas gracias Padre, te no voy a dejar de agradecerte, lejos de pedirte, tú sabes lo que necesitamos, mejor primero darte gracias. Amén. Muy triste por ahí mi corazón gritaba ya no quiero vivir sintiendo mil tristezas oí hablar de ti Jesús decían que me amabas que habías muerto por mí en la cruz llorar en ese momento al recordar el tiempo ese tiempo que perdí sin saber de ti y aquí está mi vida y mi voz para cantar para alabarte Señor y aquí está mis ansias de amar de vivir y de perdonar y aquí está mi vida y mi voz para cantar para para alabarte Señor y aquí están mis ansias de amar de vivir y de perdonar papito Dios buenas tardes gracias Señor por permitirme estar ante tu presencia santísima gracias gracias porque me das la oportunidad de estar vivo Señor de poder agradecerte por este don maravilloso y aquí estoy Señor junto con mis hermanos alabándote bendiciéndote agradeciéndote por tantas cosas Señor por permitirme tener una familia espiritual Señor y nos reunimos por tantas cosas buenas Señor porque nos has librado Señor de la perturbación nos ha librado Señor de muchas cosas que afectan en nuestra vida nosotros y adultos mayores Señor nos hemos dado cuenta de los errores de nuestra vida pasada y te pedimos perdón te pido perdón Señor por los errores de mi vida pasada y te los pongo en tus benditas manos Señor para que me sigas limpiando me sigas purificando Señor así te pido también por mis hermanos que muchos están separados de ti Señor tú nunca te alejas de nosotros tú siempre estás presente esperándonos y venir Señor a pedirte perdón muchos de mis hermanos están cómodamente en sus casas en sus hogares con música pasando el tiempo con con tonterías Señor no se acercan a ti porque no te conocen te pido con humildad Señor entres en su corazón en sus vidas y se arrepientan Señor y que vengan también a pedirte perdón por lo que están fallando yo era una de esas personas Señor que me acercaba muy poco a la iglesia venía a misa pero nada más ahora Señor como dice el Padre Tino hay que comer de ese pan tan sagrado que es tu cuerpo que es tu sangre Señor y que feliz se siente uno Señor se siente uno lleno de ti con ese alimento espiritual Señor que es tu cuerpo que es tu sangre no permita Señor que jamás nos separemos de ti nos hemos adherido a ti Señor y te lo agradezco y te doy gracias porque es el centro de mi familia porque tú reinas en mi hogar en mi corazón en mi vida Señor gracias Señor por permitirme Señor darte gracias por tantas cosas por el día que amanece por la tarde por la noche por los alimentos que nos ofreces gracias Señor gracias bendito y alabado seas por siempre mi Señor mi Jesús sacramentado bendito y alabado seas por siempre mi Jesús sacramentado bendito y alabado seas por siempre mi Jesús sacramentado gloria o no a ti Señor Jesús gloria a ti Señor Y no sé, no sé cómo empezar No encuentro palabras para ti Oh papá En mis ojos solo hay tristeza Y en mis labios solo amargura Y en mi rostro y en todo mi ser Soledad Ayúdame Señor Tú que eres La luz de mi vida El faro que me guía Por esta oscuridad Ayúdame Señor Tú que sanas las heridas de mi alma Y llenas mis vacíos Colmándolos de amor Te soltaste de mi mano Yo querido hijo Y cambiaste de camino Buscando otros destinos Te volviste a equivocar Cuántas veces Cuántas veces me callaste Tú que eres Tú que eres la luz de mi vida El faro que me guía Por esta oscuridad Por esta oscuridad Ayúdame Señor Por esta oscuridad Tú que sanas las heridas de mi alma Y llenas mis vacíos Colmándolos de amor Gloria a Dios Buenas tardes Buenas tardes Padre Santo Te damos gracias por otro día más Que nos permites estar aquí Contemplándote en la hostia consagrada Sabemos que estás aquí presente Sabemos que estás aquí presente en el sagrario Orando siempre por cada uno de tus hijos Para que no se pierda Señor Ponemos en tus manos a nuestra familia Padre Tú sabes el amor Que sentimos por nuestra familia Todos decimos Señor Ponemos en tus manos a nuestra familia Señor Ponemos en tus manos a nuestra familia Protégenos y que tus ángeles Nos guíen siempre por el buen camino Señor Ponemos en tus manos a nuestra familia Guárdanos de los peligros de estas épocas Que nos quitan el sueño Señor Ponemos en tus manos a tu Que tu presencia ilumine nuestros corazones en familia Señor Ponemos en tus manos a nuestra familia Te entregamos nuestra alegría familiar Señor Ponemos en tus manos a nuestra familia Señor Ayúdanos a ser sinceros con nuestras parejas Señor Ponemos en tus manos a nuestra familia Ayúdanos a ser amables y serviciales en casa Señor Ponemos en tus manos a nuestra familia Ayúdanos a ser fieles y respetar nuestra dignidad Señor Señor Ponemos en tus manos a nuestra familia 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 Señor Señor Ponemos en tus manos a nuestra familia Ponemos en tus manos a nuestra familia Ponemos en tus manos a nuestra familia en tus manos a nuestra familia ayuda ayúdanos a nos señalarles límites y dar libertad ayúdanos a crecer espiritualmente así sea buenas tardes papito dios buenas tardes hermanos gracias te doy señor porque nos permite señor estar aquí de pie delante de ti padre santísimo gracias señor porque hasta ahorita señor hay quien te alabe quien te proclame señor bendito seas alabado seas mi señor hoy y siempre padre santísimo gracias por todo lo que nos has dado por todo lo que nos das día a día padre santo te pido señor que nos mantenga siempre unidos unidos a ti padre santo unidos a ese amor que tú nos das padre mío porque tú eres rico en amor a pesar de que nosotros te ofendemos señor es más grande tu amor que tienes hacia cada uno de nosotros mi señor bendito seas alabado seas todo honor y toda gloria sean para ti padre santísimo gracias señor gracias señor porque nos permites nos permites estar aquí señor hasta ahorita señor estamos aquí de pie señor delante de ti no sé no sé mis hermanos están por llegar señor pero yo sé que no se han olvidado de ti padre santo yo sé que aún te tienen en su corazón como yo y cada uno de mis hermanos aquí presentes esperábamos este momento señor sabemos señor que no nada más es hoy sino siempre día a día padre santísimo que te proclamemos que digamos sí señor aquí estoy ante tus pies señor para servirte señor nosotros somos simplemente unos trabajadores unos humildes servidores padre santo para servirte que difícil es a veces señor hacer tu voluntad pero cuando ya uno ya te conoce señor lo deja todo yo te pido señor en esta tardecita que toques los corazones de cada uno de tus hijos padre mío de todos aquellos que están lejos de ti ayúdalo señor a que se acerquen a ti tócale su corazón señor hay mucha soberbia padre mío pero tú nos amas tanto tú nos llamas día a día padre mío te damos gracias señor bendito y alabado sea señor gloria y honor a ti padre santo padre bueno padre de misericordia qué maravilloso es estar aquí señor no sólo para alabarte sino para recibirte nuestro corazón don señor ya que tú eres el pan bajado del cielo para darnos la vida eterna gracias padre mío gracias padre bueno padre de misericordia padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga venga nosotros tu reino hágase tu voluntad en el cielo como en la tierra danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación más líbranos y guárdanos de todo mal amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén amén salmo 147 alaben al señor porque él es bueno canten a nuestro dios porque es amable porque a él le conviene la alabanza reconstruye el señor jerusalén reúne a los exiliados de israel sana los corazones destrozados y venda sus heridas él cuenta las estrellas una a una y la llama a cada una por su nombre grande es nuestro señor todo lo puede no se puede medir su inteligencia reanima el señor a los humildes pero humilla hasta el polvo a los malvados entonen al señor la acción de gracias para nuestro dios toquen sus arpas porque él cubre de nubes los cielos y prepara las lluvias de la tierra hace brotar la hierba en las colinas y las plantas que el hombre ha de cultivar él entrega a las bestias su alimento y a las crías del cuervo cuando grasnan no le atraen los bríos del caballo ni un hombre por sus músculos le agrada se complace el señor en los que le temen en los que esperan en su amor glorifica al señor jerusalén a tu dios alaba oh sión él refuerza las trancas de tus puertas y bendice a tus hijos en tu seno guarda en paz tus fronteras te da mejor trigo en abundancia si a la tierra envía su mensaje su palabra corre rápidamente esparce la nieve como lana y derrama la escarcha cual ceniza en trocitos arroja su granizo y su frío quien puede resistir envía su palabra a los derri envía su palabra y los derrite sopla su viento y corre las aguas a jacob le revela su palabra sus leyes y sus juicios a israel con ningún otro pueblo ha actuado así ni les dio a conocer sus decisiones aleluya gloria a ti señor alabanse gloria a ti padre santo amén papito dios buenas tardes bendito y alabado sea señor hermanos los invito a ponerse de pie vamos a leer una cita bíblica tomada del libro de juan capítulo 6 versículos del 51 al 71 dice yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo el que coma de este pan vivirá para siempre el pan que yo daré es mi carne y lo daré para la vida del mundo los judíos discutían entre sí cómo puede éste darnos a comer carne Jesús les dijo en verdad les digo que si no comen la carne del hijo del hombre y no beben su sangre no tienen vida en ustedes el que come mi carne y bebe mi sangre vive de vida eterna y yo lo resistaré el último día mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida el que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él como el padre que es vida me envió y yo vivo por él por el padre así quien me come vivirá para mí este es el pan que ha bajado del cielo pero no como el de vuestros padres que comieron y después murieron el que coma este pan vivirá para siempre así habló Jesús en Cafarneún enseñando en la sinagoga al escucharlo cierto número de discípulos de Jesús dijeron este lenguaje es muy duro quien querrá escucharlo Jesús se dio cuenta de que sus discípulos criticaban su discurso y les dijo le desconcierta lo que he dicho que será entonces cuando vean al hijo del hombre subir al lugar donde estaba antes el espíritu en el que daba vida la carne no sirve para nada las palabras que les he dicho son espíritu y son vida pero hay entre ustedes algunos no creen porque Jesús sabía desde el principio quienes eran los que creían y quienes lo iban a entregar te agregó como he dicho antes nadie puede venir a mí si no se lo concede el padre a partir de entonces muchos de sus discípulos se volvieron atrás y dejaron de seguirle Jesús preguntó a los discípulos quieren marcharse también ustedes Pedro le contestó señor a quien iremos tú tienes palabras de vida eterna nosotros creemos y sabemos que tú eres el santo eres el santo de Dios Jesús les dijo no los elegí yo a ustedes a los doce y sin embargo uno de ustedes es el diablo Jesús se refería a Judas y Iscariote hijo de Simón pues era uno de los doce y lo iba a traicionar palabra de Dios nos sentamos hermanos el tema central de estos de estos versículos son el pan de vida eterna el capítulo 6 nos habla del discurso de pan de vida eterna el pan bajado del cielo por más de 71 versículos Jesús en la sinagoga de Cafarnaún discutía con los saduceos los los judíos con toda la gente de aquel entonces en la sinagoga explicándoles que él era el pan de vida y su sangre también pero muchos no le creyeron como hoy también cuánta invitación nos hace el sacerdote y todos los sacerdotes de que nos alimentemos nos alimentamos diariamente de comida de frijoles de chilito pero nos hace falta la parte espiritual hermanos todos los invitados los bautizados somos invitados al banquete a la misa aquí nos dice Jesús que el que coma y beba su sangre tendrá vida eterna y no nomás la vida eterna sino también el que coma su cuerpo y beba su sangre tendrá buena vida en esta vida terrenal pero los hombres de todas las épocas en duda siguiendo el milagro de Dios si me sanas hago una enmienda para seguirte pero no lo seguimos por lo que es por el padre creador el que nos da la vida diaria el que nos da la salud el que nos da el alimento diario aquí dice en su palabra que a sus padres a nuestros padres les daba el maná pero el maná era alimento lo comían los antepasados y morían pero hoy tenemos la oportunidad hermanos de alimentarnos de la eucaristía del pan aunque nuestros ojos vean un pedacito de pan de harina al momento de consagrarlo se convierte en la sangre de Cristo y que dice su palabra hermanos que el que coma y beba su sangre tendría vida eterna pero Jesús sigue hablando sigue hablando pero la gente lo desconoce al final como es posible que nos va a dar de comer su carne ha perdido la memoria ha perdido el sentido no hermanos si es palabra de Dios la tenemos que respetar en eso está fundado nuestra fe de la vida eterna hermanos hay un requisito para comerlo y beberlo tenemos que confesar nuestros pecados ya lo dice en Mateo si vienes a presentar tu ofrenda pero te acuerdas que no has pedido perdón a tu hermano ve a pedir primero perdón a tu hermano y regresa a presentarme tu ofrenda que tan maravilloso es el Señor por qué lado sus diez mandamientos esos diez mandamientos son para la conducta humana y Jesús recalca al final que dice al final Jesús les voy a dar este último mandamiento aménse los unos a los otros y al final de que se va al cielo que dice enséñenles a toda la humanidad lo que yo los he enseñado háganse bautizar en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo para que sean hijos de Dios pero no lo más porque mi compadre bautizó a su hijo tenemos que tener bases eso es lo que nos falta tener fe como un granito de mostaza para mover las montañas mover los ríos gracias Padre porque nos pones un requisito como un granito de mostaza que nuestra fe sea pequeñita pero sea sincera sea de corazón gracias Padre gracias por recordarnos todo eso que en esta ocasión de la pandemia nuestro corazón está temeroso lleno de ruido de tanta información pero muchas veces te olvidamos a ti Señor por eso te pido aumenta nuestra fe como un granito de mostaza y ya lo dice en Apocalipsis capítulo 3 versículos del 17 al 21 que seamos fieles se lo dice a la iglesia de Filadelfia el que permanezca en mi fe se salvará les llegará una prueba a todo el mundo el que permanezca en mí será vencedor y será pilar de la iglesia con cuánta espera con tanta fe esperamos servirte Señor para que seamos como aquellos 12 discípulos que daban tu palabra Señor y hacían milagros lo que tú hacías en los evangelios nuestros hermanos 12 apóstoles hacían lo mismo la gente quería siquiera que tocara la sombra cuando pasaban gracias Señor porque también lo dices yo soy el camino la verdad y la vida han visto lo que he hecho yo pues ustedes harán cosas más grandes que yo cuando nos preguntamos Dios ha resucitado ha sanado enfermos ha parado la tempestad y nos encarga que nosotros seamos más grandes por nos achicopalamos pero a eso estamos llamados y nos ha enviado su Espíritu Santo para lograr eso porque el Espíritu Santo es al santificador es el sanador es la luz es el guía gracias Padre Eterno porque en todo estás papito Dios gracias gracias Padre Eterno y vuelvo a repetir por más de 71 versículos Jesús les explicaba y les recalcaba que él era el pan de vida y su sangre pan de vida y sangre la salvación son de nosotros señor y hoy cuántos vienen a la Eucaristía muy poquito señor gracias señor por escucharme y al final recalca que son 12 los que escogió y uno de ellos es un diablillo porque lo va a entregar estando cerca de Dios lo tocó el enemigo para hacer lo que tenía que hacer por eso Jesús nos dice cuando está orando en el monte y le dice a Simón no duermas y se va y los encuentra dormidos y le dice Jesús a Pedro permanezcan despiertos en oración porque el espíritu es presto y la carne débil y ya casi al final de este capítulo les pregunta porque muchos escucharon esto y se espantaron cómo es posible que Jesús nos va de comer su carne y se fueron Jesús les pregunta a los 12 y ustedes también quieren marcharse esa pregunta también nos las hace directamente aquí trayendo la palabra de Dios tú también quieres dejar a Dios porque la pandemia está muy dura tengamos fe tengamos fe pero también tenemos que adaptarnos a la nueva modalidad de vivir por cuidarnos nosotros usar el cubrebocas guardar la sana distancia lavarse las manos pero en primero pedirle a Dios Señor Jesús que tú eres tan misericordioso y perdonas perdonas a tu pueblo te pedimos humildemente que pongas tu mano poderosa y que acabes con esta pandemia así como Abraham cuando Dios le dijo que iba a terminar con Sodoma y Gomorra Abraham le dijo Señor si hay diez cincuenta cincuenta hermanos que son tienen fe y son justos matarás a todos los habitantes de Sodoma y Gomorra Jesús le dice si hay cincuenta justos perdonaré a todos que tan misericordioso eres Señor pero Abraham sigue insistiendo sigue insistiendo y va bajando el número de creyentes y al final le dice perdón mi insistencia Señor perdón mi insistencia pero si hay diez nada más diez que sean justos matarás a todos los de Sodoma y Gomorra dice Dios si hay diez justos no haré nada no eliminaré a los habitantes de Sodoma y Gomorra si hay diez justos hermanos pidamos a nuestro Señor Jesucristo que nos llene de su Espíritu Santo que nos llene de él porque él es el Salvador él es el intercesor él es el que sana él es el guía esa es la luz de nuestro camino gracias Padre bendito y alabado seas gloria a Dios los invito a ponerse de pie y a orar tienes palabras de vida nosotros hemos creído que tú eres el hijo de Dios ahora quien iremos tú tienes palabras de vida nosotros hemos creído que tú eres el hijo de Dios soy el pan que os da la vida eterna el que viene a mí no tendrá hambre el que viene a mí no tendrá sed así ha hablado Jesús Señor Señor a quien iremos tú tienes palabras de vida nosotros hemos creído que tú eres el hijo de Dios no busquéis alimento que perece sino aquel que perdura eternamente el que ofrece el hijo del hombre que el Padre os ha enviado Señor Señor a quien iremos tú tienes palabras de vida nosotros hemos creído que tú eres el hijo de Dios pues Moisés que nos dio pan del cielo es mi Padre que da pan verdadero porque el pan de Dios baja del cielo y da la vida al mundo Señor Señor a quien iremos tú tienes palabras de vida nosotros hemos creído que tú eres el hijo de Dios pues si yo he bajado del cielo no es para ser mi voluntad sino la voluntad de mi Padre que es dar al mundo la vida Señor Señor a quien iremos tú tienes palabras de vida nosotros hemos creído que tú eres el hijo de Dios el que viene al banquete de mi cuerpo en en mi vive y yo vivo en él brotará en él la vida eterna y yo lo resucitaré el último día Señor Señor a quien iremos tú tienes palabras de vida nosotros hemos creído que tú eres el hijo de Dios papito Dios aprovechamos esta bendita tarde Señor con este solecito que nos apapacha que nos calienta con este airecito que respiramos que nos da la vida nos acaricia Señor gracias también por la el agua potable que nos das para vivir en este momento te pedimos humildemente que nos enviaste Espíritu Santo así como lo enviaste el día de Pentecostés cuando estaban reunidos la Virgen María los apóstoles y todos los demás que creyeron en ti enviaste tu Espíritu Santo hoy te abrimos la puerta de nuestra mente y de nuestro corazón para que nos envíes tu Espíritu Santo Espíritu Santo derrame nosotros tus cien de dones maravillosos como la sabiduría la inteligencia la ciencia el consuelo la piedad el temor de Dios y la fortaleza danos a cada uno según tus designios papito Dios papito Dios Biopatra papito Dios papito Dios papito Dios derrame tu Espíritu Santo El Espíritu Santo y la faz de la tierra se renovará. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos y santifícanos. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos y santifícanos. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos y santifícanos. Ven, Espíritu Santo, y llénanos de ti. Ven, Espíritu Santo, y llénanos de ti. Ven, Espíritu Santo, y llénanos de ti. Los invito a hacer la alabanza, bautízame Señor con tu espíritu. Decimos. Y déjame sentir el fuego de tu amor aquí en mi corazón, Señor. Y déjame sentir el fuego de tu amor aquí en mi corazón, Señor. Bautízame Señor con tu espíritu, y déjame sentir el fuego de tu amor aquí en mi corazón. Bautízame Señor con tu espíritu, sáname Señor con tu espíritu, sáname Señor con tu espíritu. Sáname, sáname Señor, y déjame sentir el fuego de tu amor aquí en mi corazón, Señor. Y déjame sentir el fuego de tu amor aquí en mi corazón, Señor. Húngeme Señor con tu espíritu, húngeme Señor con tu espíritu, húngeme Señor. Húngeme Señor con tu espíritu, húngeme Señor. Húngeme Señor y déjame sentir el fuego de tu amor aquí en mi corazón, Señor. Renuévame Señor con tu espíritu, renuévame Señor con tu espíritu. Renuévame Señor, renuévame Señor, y déjame sentir el fuego de tu amor aquí en mi corazón, Señor. Y déjame sentir el fuego de tu amor aquí en mi corazón, Señor. Condúceme Señor con tu espíritu, condúceme Señor con tu espíritu, condúceme, condúceme Señor. Bendúceme Señor con tu espíritu, bendúceme Señor con tu espíritu, bendúceme Señor. Bendúceme Señor con tu espíritu, bendúceme Señor con tu espíritu, bendúceme, bendúceme Señor. Y déjame sentir el fuego de tu amor aquí en mi corazón, Señor. Sí, Señor. Sí, Señor. Hoy en esta tardecita, Señor, te damos gracias. Gracias, Señor, por todo lo que nos das día a día. Gracias, Señor, por esta pandemia, Padre mío. Yo te doy gracias, Señor, porque les has permitido a cada uno de mis hijos, Señor, ya que también se vieron. Ya para morir, Señor, pero sin embargo, tú por ser tan bueno, les has dado una oportunidad, Señor. Gracias, Padre mío. Gracias, Señor. No me canso de darte las gracias, Señor, por todo lo que has hecho. Y si tú hubieses decidido otra cosa, también, Señor, gracias, porque nada más estamos prestaditos, Señor, aquí en esta vida. Somos tuyos, Señor. Tú decides de nosotros, Padre mío. Señor, el tiempo que estemos aquí, Señor, tenemos que darte gracias, Señor, porque solo tú sabes cuándo nos mandarás a traer, Señor. Pero como acaba de decir mi hermano, muchos tienen miedo de acercarse aquí por esto de la pandemia. No los juzgo, Señor, porque si tú que eres Dios no nos juzgas, ¿cómo yo voy a juzgarlos? Pero tenemos que salir, Padre mío. Van a otros lados y aquí no se acercan. Pero yo a todos los tengo en mis oraciones para que tú, Señor, toque su corazón de cada uno de mis hermanos y se acerquen. Yo les digo, tienen miedo para morir. Donde quiera van a encontrar esto. Porque tienen miedo de acercarse, porque el otro no los deja. Porque para él, el enemigo, eso es lo que quiere. Que no se acerquen a ti, Señor. Y ellos hacen caso. Por eso yo, Señor, yo te pido, Señor, que los perdones. Perdónalos, Padre divino, Padre bueno. Tú nos estás esperando, Señor, con los brazos abiertos. En cambio, nosotros los cerramos para no querer estar contigo, Señor. Perdónalos nuevamente, Señor, te pido, Señor, y derrama tus bendiciones en tu pueblo, en cada uno de nuestras familias. Te pido, Señor, en esta tardecita, por todos esos matrimonios, Señor, que aún, a pesar de esta pandemia, están pasando por momentos difíciles, tantos problemas, Señor. ¿Por qué pasa todo eso? ¿Por qué no se dejan conducir hacia ti, Señor? Perdónalos, Padre divino, pero te pido, Señor, que los ayudes. Ayuda a los Padres santos. Hace rato me encontraba con una persona, Padre mío, en un mar de llanto. Ya no aguanta su matrimonio. Te pido por ese matrimonio, Padre divino. Está por destruirse, pero tú, Señor, tú que eres tan bueno, Señor, ayúdala, Padre mío, ayúdala, mi Señor, porque tú no quieres que eso pase, Padre mío. Perdónalos, Señor, a veces nos cegamos tanto, Señor, y nos conformamos a llevar la vida, la vida que nos dan, pero pues, Señor, ayúdala, Padre mío, ayúdala, mi Señor. Gracias, Padre mío. Sé que tú nos escuchas, Padre divino. A veces sentimos que el mundo se nos acaba, pero ¿por qué no te tenemos a ti, Señor? Por eso piensan que estando contigo todo, Señor, sin embargo, sin ti, Señor, no somos nada, Padre mío. Gracias, Padre mío. Gracias, mi Señor. Buenas tardes, Papito Dios. Hermanos, los invito a ponerse de pie. Vamos a compartir otra cita bíblica tomada del libro de Mateo, capítulo 28, versículos del 18 al 20. Y dice, Gracias, Papito Dios. Porque muchos ignoramos, muchos jóvenes no se acercan. Algunos adultos también te ignoran, Señor, y desconocen tu palabra, de que tú estarás con nosotros hasta el final de los tiempos. ¿Y dónde se cumple, Señor? En la Eucaristía. En Jesús e Eucaristía. Aquí estás presente, en ese pedacito de pan, incrustado en esa hermosa custodia. Aquí estás, Señor. Podemos sentir tu presencia. Podemos sentir tu paz. Podemos sentir que pasas por aquí, Señor. Y descansas con nosotros, esas 40 horas de jubileo, en el cual estás expuesto, Señor, a escuchar nuestra súplica, a escuchar nuestro ruego. Porque muchos no comprendemos que tú estás en ese pedacito de pan. Porque así lo instituiste. Gracias, Señor, por todo esto. Y vamos a hacer una alabanza de nuestra fe, de que tú estás vivo, Señor. Los invito a hacer la alabanza. Se titula, Vive Jesús el Señor. Y decimos, Vive Jesús el Señor. Vive Jesús el Señor. Vive Jesús el Señor. Él vive, Él vive, vive Jesús el Señor. Señor, hermano, abre tus labios. Aquí está Jesús Eucaristía. Aquí está el Rey de Reyes. Aquí está el Señor que sanó a aquellos paralíticos, aquellos enfermos. El antiguo Galilea. Pídele lo que quieras. Aquí está. Reina Jesús el Señor. Reina Jesús el Señor. El reina, el reina, 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 reina Jesús el Señor. Abre tus labios, hermano. Sana Jesús el Señor. Sana Jesús el Señor. Sana Jesús el Señor. Sana, Él sana, Él sana, Él sana, 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 sana Jesús el Señor. Ama Jesús el Señor. Ama Jesús el Señor. Ama Jesús el Señor. Él ama, Él ama. Ama Jesús el Señor. Señor Jesús, nuevamente te pido, Señor, que derrames tus bendiciones en tu pueblo, que derrames tus bendiciones en todos los enfermitos que se encuentran en los hospitales, los que se encuentran en sus camitas, en sus casas, en sus hogares, Señor. Hazle sentir, Señor, que tú estás con ellos, que no están solos. Gracias, Señor, por ser el alfa y la omega, el principio y fin de toda la creación, Señor, ya que tú eres aún impotente, omisiente y omnipresente, tú hoy, tú ayer y tú siempre, mi Señor. Gracias, te doy, Padre Santo. Señor, Salmo 146, 145. Aleluya. Alaba al Señor, alma mía. Mientras viva, yo quiero alabar al Señor. Quiero salmodear para el Señor mientras exista. No pongas tu confianza en lo que mandan ni en el mortal que no puede salvarte. No, bien se le va el alma. Vuelve al polvo y ese día se acaban sus proyectos. Dichoso aquel que a Dios de Jacob tiene de ayuda y pone su esperanza en el Señor, su Dios. Dios, en el que hizo los cielos y la tierra, el mar y todo cuanto ellos se encierran en su lealdad, conserva siempre y su justicia da a los oprimidos. Proporciona su pan a los hambrientos. El Señor deja libre a los presos. El Señor da la vista a los ciegos. El Señor endereza a los encorvados. El Señor ama a los justos. Da el Señor protección al forastero. Y reanima al huérfano y a la viuda. Más desvía el camino de los malvados. El Señor reina para siempre. Tu Dios y on, de generación en generación. Aleluya. Aleluya. Sí, Padre Santo. Hoy, nuevamente te damos gracias, ese darte gracias, Señor, y alabar y bendecir tu santo y bendito nombre, Señor. Hoy y siempre, Padre Santo. Y en todo momento, Señor. Porque tú siempre estás con todos nosotros, Padre Santo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hagas, Señor, tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, mas líbranos y guárdanos de todo mal. Amén. A ti, Mamita María, Madre de nuestro Señor Jesucristo y Madre nuestra. También, Madrecita Santa, te ofrecemos este Dios te salve. Dios te salve, María llena eres de gracia. El Señor está contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, Dios te salve, Dios te salve, Dios te salve. Dios te salve, Dios te salve. Dios te salve, Dios te salve, Dios te salve, Dios te salve. Dios te salve, Dios te salve, Dios te salve, Dios te salve. Dios te salve, Dios te salve, Dios te salve, Dios te salve. Entraré, entraré a su presencia con libertad. Por su amor, el Espíritu me lleva al trono de la gracia para adorar cara a cara. Y al Dios vivo adorar, libre soy, libre soy para entrar. Entraré, entraré a su presencia con libertad. Por su amor, el Espíritu me lleva al trono de la gracia. Para adorar cara a cara y al Dios vivo adorar. Libre soy, libre soy para entrar. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos Señor, Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Buenas tardes, Señor Jesús. Te damos gracias por permitirnos estar aquí en tu presencia para que escuches nuestras intenciones y lo que cada uno de nosotros traemos para pedirte y también agradecerte. Hoy te pido que nuestro grupo aún se mantenga activo para alabarte con cantos. También te pido que te apiades y ayudes a salvar las almas de nuestros compañeros que se nos han adelantado. En tu presencia y a los que estamos presentes, nos ayudes a vivir en paz con cada una de nuestras familias. Entonces, fortalece también a aquellas familias que, pues, sus seres queridos se les han adelantado a causa de esta enfermedad nueva. Te pedimos que los tengas en tu santa gloria. Te lo pedimos y te damos las gracias. Te lo pedimos y te damos las gracias. Amén. 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 Sáname, Señor, líbrame del mar. Toca el corazón para alcanzar la santidad. Oh, Señor Jesús, tengo ante ti para alamarte. Oh, Señor Jesús, con tu poder puedes cambiarme. Sáname, Señor, hoy quiero vivir. Dame tu amor, sin ti no puedo ser feliz. Sáname, Señor, líbrame del mar. Toca el corazón para alcanzar la santidad. Señor, gracias nuevamente porque nos permites estar aquí en tu presencia. Creo que no soy lindo ni mucho que buscamos, somos libres de estar aquí. Pero tú nos acercamos a ti, Señor. Nos animas a acercarnos a ti, Señor. Porque tú no me vienes por los juntos, Señor, sino por los pecadores. Por eso nos acercamos a ti, para que nos sanes de toda esa maldad, de todo ese egoísmo, de toda esa soberbia que tenemos, Señor. Señor, ayúdanos siempre a vivir tus mandamientos. Sabemos que para nosotros no es fácil. Pero con tu ayuda, Señor, podemos cumplir tus mandatos. Y quiero darte gracias, Señor, porque yo me siento tranquilo también porque ya me vacuné, mi esposa también. Y mucha gente también se ha vacunado porque un día dijiste, ayúdate que yo te ayudaré. Entonces, nosotros queremos la salud, Señor, por eso tratamos de ayudarnos, porque tú quieres eso. Y también te pido perdón, Señor, por todas esas personas que no aceptan, que no quieren ponerse un cubrebocas porque no creen. Decimos que lo hemos visto y lo estamos palpando y aún así no creen. Pero también nos han dicho que el ponerse un cubrebocas es signo de humildad, signo de respeto y signo de comprender a los demás, ayudarnos los unos a los otros. Señor, por eso es que nosotros tratamos de obedecer las reglas, pero hay mucha gente que no. Y por esa gente, Señor, pues ha habido mucha enfermedad, mucho contagio. Por eso te pedimos perdón por todas esas gentes soberbias, orgullosas, que no aceptan. Tú nos pones una prueba, Señor, por eso tratamos de cumplirla, Señor. Pero toda esa gente, te pedimos que tengas misericordia de ahí y le muevas el corazón, perdón porque todavía seguimos pensando cuántos más se contagiarán. Pero tu misericordia es grande, Señor. Por eso te pedimos por todos aquellos que no quieren apoyar, no quieren unirse al pueblo creyente. Y por todos ellos, Señor, te pido perdón. Ten compasión de todos nosotros, porque tú mismo dijiste que no venías por los justos, sino por los pecadores. Y todos nos consideramos pecadores, Señor. Pero tú también, pero alguien se acercó y dice, si tú quieres, puedes sanarnos, Señor. Por eso nos acercamos a ti, porque si queremos ser sanados, ser protegidos, Señor. Ayúdanos a entender ese mensaje. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Amén. Dios te salve, María, llén eres de gracia, señores, contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Dios te salve, María, llén eres de gracia, señores, contigo. Un momento. Un momento. Dios está aquí, tan cierto como el aire que respiro, tan cierto como el aire que respiro, tan cierto como en la mañana se levanta el sol, tan cierto como en la mañana se levanta el sol, tan cierto como en la mañana se levanta el sol, tan cierto que cuando le hablo él me puede oír. Dios está aquí, tan cierto como el aire que respiro, tan cierto como en la mañana se levanta el sol, tan cierto como en la mañana se levanta el sol, tan cierto como en la mañana se levanta el sol, tan cierto que cuando le hablo él me puede oír. Te puedes sentir a tu lado en este mismo instante, te puedes sentir muy dentro de tu corazón, te puedes sentir en ese problema que tienes, Jesús está aquí, si tú quieres, te puedes sentir. santo, 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 mi corazón te adora, mi corazón, que sabe decir, santo, mi corazón, eres tú, te puedes sentir, te puedes sentir, a tu lado en este mismo instante, te puedes sentir, te puedes sentir, muy dentro de tu corazón, Te puedes sentir en ese problema que tienes Jesús está aquí, si no quieres le puedes sentir Dios está aquí Tan cierto que cuando le hablo él me puede oír Tan cierto que cuando le hablo él me puede oír Señor Jesús Buenas tardes en este segundo día del santo jubileo Nuevamente tenemos la oportunidad de hacerte una oración con nuestros cantos Y queremos que en esta pandemia Esa alegría de cantar Llegue Hasta ti Y también sirva de consuelo pues a todas esas familias Que de alguna manera O por la enfermedad Han perdido a un ser querido Tenemos que acostumbrarnos A esta nueva normalidad Hay mucha gente Que yo pienso Que no viene A lo mejor por miedo A lo mejor por precaución Como dicen Como dicen Las autoridades sanitarias Si te cuidas tú Nos cuidas a los demás Y esperemos Y esperemos Que así sea Y también Si no pudieron venir Por esta pandemia Pues también yo siento Que desde el lugar Donde se encuentren Pues yo pienso Que también están con la mente De estar Aquí ante tu presencia Señor Como dijo hace un rato El hermanito Ahorita las vacunas Son una lucecita De esperanza Y yo creo que Todos Los que tengamos La oportunidad De ponernos la vacuna Pues hay que hacerlo Y también Tú No nos abandonas Ni nos desamparas Pero también A nosotros Nos toca Hacer una partecita Y eso es Lo que Pues debemos De hacer Lo que nos toca Gracias Padre mío Señor Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad Así en la tierra Como en el cielo Dios te salve María Llena eres de gracia Al Señor es contigo Bendita eres Entre todas las mujeres Y bendito sea El fruto De tu vientre Jesús Gloria al Padre Al Hijo Y al Espíritu Santo En los cielos Y en la tierra Sea por siempre Alabado Hazme un instrumento De tu paz Donde haya Donde haya Odio Lleve Y no Tu amor Donde haya Injulia Tu perdón Señor Donde haya Duda O pende En Ti Donde haya Amén. 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 Todos son disparejos, Señor, cada uno tiene su carácter, mi esposa y yo, también cada uno tenemos nuestro carácter. Ayúdanos, papito, danos palabras para poderlos entender, poderlos guiar por esta vida. Este compromiso que nosotros adquirimos al tenerlos. Protégenos, Padre Santo, dentro y fuera de casa, ya que ahorita con esta pandemia, todos estamos expuestos. Dios, protégenos. Y te pido también, papito lindo, por nuestro presidente de la República, que mucha gente es egoísta, envidiosa, es el mejor presidente que hemos tenido durante más de 30 años que no lo habíamos tenido. Este Señor sí lleva tu doctrina, Señor, ama a todos, gobierna para todos. Te pido también, Señor, que nos unas más cada día y aumentes nuestra fe, nuestro amor, nuestra paciencia. A veces se acercan a mí, ayúdame, Señor, a ayudar. Gracias, papito lindo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Dios te salve, María, lléneres de gracia al Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Y que nadie interfiera en la vida y la paz de los dos. Y que nadie los haga vivir sin ningún horizonte. Y que puedan vivir sin tener lo que venga después. La familia comienza sabiendo y por qué y dónde va. Y que el hombre retrate la gracia de ser un capaz. La mujer sea cielo, ternura, afecto y calor. Y que los hijos conozcan la fuerza que tiene el amor. Bendecido, Señor, las familias, amén. Bendecido, Señor, la mía también. Bendecido, Señor, las familias, amén. Bendecido, Señor, la mía también. Que marido y mujer tengan fuerza de amar sin meditar. Bendecido, Señor, la mía también. Bendecido, Señor, la mía también. Mujer de rodillas, contemplen sus hijos, y por ello se encuentren la fuerza de continuar. Y que en su firmamento, la estrella que tenga más brillo, pueda ser la esperanza de paz y ser gracia de amar. La familia comienza sabiendo el porqué y dónde va, y que el hombre retrate la gracia de ser un papá. Mujer sea cielo, ternura, afecto y calor, y los hijos conozcan la fuerza que tiene el amor. Bendecido Señor, las familias amén. Bendecido Señor, la mía también. Bendecido Señor, las familias amén. Bendecido Señor, la mía también. Señor, nuevamente nos dirigimos a ti, la palabra de Dios, la Sagrada Escritura nos dice, el que ama, conoce a Dios, el que no ama, no conoce a Dios. Si ustedes se aman los unos a los otros, están amando a Dios. Entonces, hoy, ¿y qué es amar? ¿Qué es amar? Tiene muchos significados, pero uno de los muchos significados es hacer el bien. Y a veces qué difícil es hacer el bien cuando alguien nos trata mal, cuando alguien nos critica, cuando alguien nos insulta. Qué difícil. Por eso, necesitamos la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Y no más quiero hacerles, más bien se van a llevar a esta pregunta. Había un sacerdote que en cierta ocasión se encontró con el demonio, y el demonio le rogaba al sacerdote que lo salvara, o sea, que lo quitara de un peligro en que estaba metido. Entonces, el sacerdote dice, ¿cómo yo te voy a salvar? Es al contrario, te voy a destruir, te voy a desaparecer, porque ya estamos hartos, ya estamos cansados de tus tentaciones, de toda tu maldad. Y el demonio le dice, no sabes lo que dices. ¿Por qué no voy a saber lo que dices? Si yo sé que lo que queremos es acabar contigo, para que ya no haya tentaciones. Dice, es imposible que acabes conmigo. Suponte que acabas conmigo, que me desapareces, me encadenas. ¿Qué sería para el pueblo de Dios? ¿Qué sería para los templos? ¿Qué sería para los seminarios? Con las instituciones, ¿para qué? Si ya no existo yo, pues ya no va a haber maldad, ya no va a haber nada. Y tú te das cuenta que es importante que yo exista para que haiga el perdón y la gracia de nuestro Señor Jesucristo. A eso vino, Señor, porque imagínense, si ya no existiera, ¿qué sería? Jesucristo nos vino a redimir, pues ya no tendría sentido. Pues ya, su sacrificio y todo, pues ya no, porque ya no hay a quien redimir. Pero no es así, hermanos. Él dice, el demonio siempre existirá porque también es criatura de Dios y siempre va a existir. Y alégrense cuando ustedes los toque, cuando ustedes los tienten. Pero la gracia de nuestro Señor Jesucristo nos va a ayudar a rechazar porque Jesucristo tuvo tentación. Tuvo tentaciones. Nosotros también tenemos tentaciones, pero dice Jesucristo, hay que vencerlas. No caigamos en la tentación. Téngalas, pero no se dejen arrastrar. Porque el demonio se vale de muerte. ¡Gracias!